Oye, nueve, en el otoño Que la vida es muy corta como para estar llorando Tanto, la vida es corta pa' estar llorando Yo estoy perreando, te lavo lento Volamos alto y te quiero tanto Te quiero tanto, mi amor Al final el tiempo me dio la razón Baby, un bombón, mi mami está broke Tus labios marcados en mi mentón Una tentación es la sensación del bloque Llámame que yo le caigo al toque Yo sé que tú quieres que te choque, choque En quien tú piensas por la noche Venga, baby, ponle broche Ponte la toche, ah, Dolce Vita Debajo de la luna tan bonito, ah, Dolce Vita Tiene besando por donde piso Ay, Dolce Vita, hablando yo mirando esa boquita Ay, Dolce Vita Tanto, la vida es corta pa' estar llorando Yo estoy perreando Te lavo lento, volamos alto Te quiero tanto, te quiero tanto, mi amor Te quiero tanto, oh Te quiero tanto, mi amor Mi amor Juré por Dios que ni iba a volver a hacerlo Pero no puedo olvidarme de tu cuerpo Te juro, baby, que yo casi ni me acuerdo De otra, baby, que yo tengo en otro puerto Tranqui, tranqui, ni me acuerdo Te veo esa carita y te la muerdo Tranqui, tranqui, ni me acuerdo Baby, ni me acuerdo Tanto, la vida es corta pa' estar llorando Yo estoy perreando Te lavo lento, volamos alto Yo quiero tanto, oh Te quiero tanto, mi amor Te quiero tanto, oh Te quiero tanto, mi amor Mi amor Ay, Dolce Vita Debajo de la luna tan bonita Ay, Dolce Vita Me tiene besando por donde piso Ay, Dolce Vita Hablando yo mirando esa boquita Ay, Dolce Vita Dolce Vita